bienvenidos chicos y chicas a mi canal en este este día vamos a estar trayendo una maravillosa fragancia que hacía rato que estaba por traerla pero como estaba en el hype en el boom se hacía muy cara y gracias a dios pude encontrarla lo más barato que yo creo que se puede usar encontrar en la vida y les estoy hablando de esta especialidad miren qué cosa más maravilloso va a dar a king o burrara no sé cómo es que se pronuncia no sé cómo es que se dice lo real es que esta fragancia no es una fragancia tiene un nombre árabe pero realmente no es árabe porque la compañía es norteamericana son hechas aquí mismo en los eeuu y por eso quiero reseñarla hoy porque llegó a la colección por arte de magia como quien dice y les voy a enseñar miren la cajita qué cosa más bella la caja se abre así de esta forma así como ustedes están viendo ahí está la ahí estaba la fragancia y aquí va a indican que suerte echarle perfume pero traigo en el otro pantalón para usarlo usted donde quiera que usted vaya y aquí está la botellita miren qué cosa más bella esta botella ahí te dice por ahora king el eau de parfum viene en camino también el parfum y miren la tapa si no es imantada el parfum si es imantada la tapa este no es imantado este hace un clic aquí arriba pero es una tapa bien bien pesada con el cliente se es guau spray a de lo más de lo más bien guau esto es una fragancia que fue fue lanzada al mercado el en el 2021 déjeme decirle guau en las notas de salida tenemos la naranja la bergamota y la lima ácida en las notas de corazón tenemos las notas afrutadas y en las notas bases tenemos la vainilla la mezcla blanco y el ámbar antes de comenzar a desglosar las notas de éste y de esta maravillosa fragancia quiero hacer una ligera aclaración miren muchas personas detractores de la perfumería como esto tiene esto es una un duple o una inspiración mejor dicho de la fragancia de sierro el vapura que no la tengo en mi colección porque no la tengo por una simple razón vale muy cara y tengo dos alternativas con ésta le voy ahorita le voy a enseñar otra alternativa que tengo de ella que es una maravilla muchos vienen y hablan acerca de que esta fragancia se siente un poco sintética que no es una fragancia buena que demás y demás y todo el mundo habla y todo el mundo dice y muchos hablan y muchos dicen en contra de ella déjeme decirle jamás en la vida ni estas fragancias ni siquiera las fragancias de diseñador que conocemos como las dior como la savage no sé los narciso rodríguez los gendermann de givenchy todas son hechas juntamente con éstas también todas son hechas con con ingredientes sintéticos ninguna de esas tiene ingredientes naturales escuche bien aquí ingredientes naturales sólo tienen en y en un por ciento no son todos los por ciento las fragancias nichos por eso es que valen tan caras a la hora de hacerlas entonces quiero aclarar esto para que después no vaya a haber nadie que venga a decir que si se siente sintética que si no le gusta que si eso no sirve que no sé qué que no sé cuánto que es mejor lo original bueno si usted tiene el dinero para comprar original la erva pura compra la original eso no tiene problemas de ningún tipo yo para mí eso no es nada del otro mundo pero si usted en realidad es un hombre que quiere hacer su modesta colección con estos aromas y sin tener que gastar esas cantidades estratosféricas de dinero les voy a presentar esta hoy que es una opción maravillosa una opción de la mejor mire guau si te gustan los perfumes que se dejen sentir que sean perfumes que destaquen por encima de todos que se vayan por encima de todo en especial por su proyección en especial por su por su aroma es verdad que al principio apenas sale se siente un poco sintética pero enseguida ese sintético desaparece y yo les aseguro porque tengo la que más se asemeja a herva pura que es el gol edición aquí está esta se siente más femenina que esta en esta trataron de buscar más poner ese espacio un poco más pesado a lo varonil a lo masculino y en esta se mantiene más a lo femenino me encanta igual y me la pongo igual y salgo igual con ella donde quiera y me llenan de alabo donde quiera que yo con la jara main con la gol edición y esta desde que llegó ya ustedes pueden ver por donde va ya pueden ustedes ver por donde va y aquí se han ido más de 10 mililitros porque me la pongo todos los días es una maravilla es si usted está buscando un perfume que le dure todo el día donde usted vaya a una fiesta a un lugar a no sea una reunión cuidando los sprays cuidando ese el número de sprays todo el que me conoce sabe que que yo soy gatillo alegre para ponerme las fragancias y esto si vas a ir por un lugar cerrado no te aconsejo más de cuatro sprays si vas a un lugar más abierto no te aconsejo más de siete seis o siete sprays porque vas a abrumar a todo el que está alrededor suyo esto tiene una proyección grandísima grandísima esto tiene una duración exacerbada esto es un bismo un bismo es esto esto es un bismo si usted quiere ese tipo de perfume que sea una bomba de cumplido que sea una bomba de duración que sea una bomba de proyección donde quiera que usted vaya aquí está morar aquí yo le digo así borara aquí pero según estuve buscando se dice borara aquí como quiera que se diga yo le digo barara como quiera que se diga sigue siendo el rey sigue siendo un rey dentro de la perfumería calidad-precio está maravilloso para mí está maravilloso esto en el estando en el boom te puede encontrar entre 60 y 70 dólares no creo que sea un precio muy exacerbado para ella porque además está está haciendo un duplicado a una fragancia que si siempre ha estado en el boom lo mismo entre las mujeres que los hombres que es herva pura aquí yo le aseguro que usted no se va a arrepentir porque esto tiene duración tiene proyección esto tiene él esas salidas que tiene cítrica que sale de momento cuando esto se aplaca y se liga con ese corazón que ella tiene afrutado estoy hablando de un cóctel de frutas porque dentro hay piña dentro de todas estas frutas hay piña y grosella hay cereza hay frutabomba hay melón hay de todo de todo tipo de fruta y hay ligadas ahí cuando esto hace entonces la conjunción con la vainilla el almisque blanco que es el que le da ese toque femenino y ese ámbar que es el que conjuntamente con la vainilla lo hace bajar un poquito y pasar a estas notas de que son más baroniles yo les puedo asegurar que esto es una bomba de cumplido mire donde usted llegue con esto todo el mundo va a tener que virar el cuello todo el mundo por donde usted pase con esto todo el mundo va a virar el cuello eh mujeres cuando usted le compre esta fragancia y se la regale a su esposo yo puedo decirle que es un peligro porque porque realmente realmente todas las mujeres que anden cerca van a estar atraídos por su olfato a esta fragancia escuche bien si usted como mujer la huele le puedo asegurar que conozco un matrimonio se la recomendé las compraron y ahora en estos momentos están en guerra los dos porque los dos quieren andar el día entero en perfumado con esta fragancia con esto y dicen que donde quiera que lleguen esto es una verdadera chulada como dicen los mexicanos dicen ellos que si ellos hubieran conocido este perfume antes más nunca la vida se hubieran comprado ningún otro perfume que no fuera este este matrimonio vive feliz con esto con este solo perfume entonces es verdad que no es una fragancia que que parezca lo nicho que que a ver como decirle que tiene sus etapas y sus capas dentro de la de de todo el sistema olfativo es una fragancia un poco lineal porque ya ella cuando tú la spraya ella sale de momento ese ese boom después baja un poquito y ahí se mantiene lineal hasta el final que la vainilla y el ámbar se le siente por completo hasta el final de la fragancia a mí no me no me preocupa porque esta fragancia como les decía ahorita el gold edition es más femenina que esta o sea aquí se siente menos el lado femenino que en esta esta si yo la siento siempre y siempre le he sentido un poco mucho más femenina como dicen que es herva pura entonces yo realmente no tengo yo las uso las dos para mí son unisex y las amo las amo las amo con el corazón porque en verdad son fragancias de cumplidos duradera son fragancias de proyección son fragancias maravillosas donde quiera que usted llegue esto usted va a ser el centro usted va a partir cuellos donde quiera para mí esta fragancia es un 9 de 10 es un 9 de 10 es como ya les digo es sexy es frutal es bien masculina cuando seca ella va ya va y se convierte en ese aroma como ya les dije cremoso discreto rico el olfato donde la vainilla el ámbar y el almisque blanco se imperan todo el tiempo junto con las frutas hasta el final de la fragancia si le cae en piel en piel esto dura escuche bien de 10 a 12 horas después de las 10 horas ella baja y se convierte en un aroma ras de piel pero que dura hasta que te bañe te dura hasta que te bañe si te cae en ropa es eterno si te cae en ropa aún cuando la laves tú sientes estos olores los sientes porque es un olor súper pero súper potente hoy me le eché y el hijo de un hermano de un amigo mío quiso que lo cargara un chacho pequeño y desde que lo cargué se pegó al cuello mío y él me olía y me olía y me olía y no dejaba de olerme me olía y me miraba y se reía y yo interpreté lo que él quería decir porque parece que el olor a fruta le llamó mucho la atención y lo traía maniatado el tiempo que estuve yo con él cargado él estuvo muy contento alrededor mío por este olor después el padre me reveló hace un rato en su casa que que había cargado al niño cuando llegaron a casa dice que cuando lo cargó que sintió dijo guau y por qué este niño trae el olor de de angelito y la madre le dijo porque él lo cargó cuando estábamos ahí en el grupo en la iglesia él lo tuvo cargado dice guau qué clase de aroma más potente traía cuando aún el niño huele por completo huele al olor que él traía y era esto era esto esto no es otra cosa era esto barara king barara king es un aroma como ya les dije sexy no diría que sería para lugares elegantes para mí yo lo tomara para un lugar para lugares para fiesta para estas cosas es el diario que tú vas a salir fuera y vas a tomar mucho sol y demás y demás en lugares donde uno sabe que rápido pierde el aroma que trae encima pero esto no lo vas a perder te lo aseguro la duración como ya les dije es de 10-12 horas la proyección es de 3-4 horas constantemente proyectando todo el tiempo todo el tiempo alrededor suyo quizá quizás 2 metros quizás 2 metros y medio alrededor suyo esto va a estar dando golpes por donde quiera que usted pase todo el mundo va a tener que virar su cabeza todo el mundo va a tener que mirarlo y no tengo más nada que decir acerca de esto simplemente que para mí es una fragancia maravillosa es linda también como como el Amber Gold Edition también la recomiendo al 100% esta si tiene un esta tiene un video en el canal pueden buscarlo y ver la reseña sobre ella y que más puedo decirle se la recomiendo 100% 100% no tengas miedo cómprala hombre cómprala mujer cómprala pruébenla al que más le guste en el matrimonio se queda con ella si no hacen como este matrimonio amigo mío los dos la usan a la misma vez y no se van a arrepentir porque este aroma es una maravilla no por gusto no por gusto y todo el que conoce de perfumería sabe que no por gusto en todos los videos donde quiera que usted va a hablar en cualquier canal siempre alguien va a hablar acerca de herba pura de Sherhoff es de las fragancias más codiciadas en el mundo entero a la perfumería y todo lo que tenga que ver con este ADN es siempre de lo más codiciado que puede haber en el número en la perfumería al igual que Crita Ventus yo se la recomiendo 100% y que más podemos decir que si le gustó el video se suscriban le den like y estén compartiendo y decirles antes de irme que oler bien no es una opción es una obligación de todo hombre y de toda mujer llegar a todo lugar y aparte de 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 su outfit aparte de su de su vestimenta de la elegancia de como usted llegue el perfume va a hacer que usted tenga un poquito más de imán para todo el que esté alrededor suyo que Dios me los bendiga que Dios me los guarde en cualquier lugar que ustedes estén y que la paz del Señor les acompañe hoy y siempre nos vemos en el próximo video chao